Es el CEO de la empresa Smartmatic, Antonio Mujica. Hablé con él más temprano acerca de esto, la tecnología en las elecciones Venezuela. Vamos a ver. Bueno, de entrada, gracias por la entrevista. El tema del proceso electoral ha despertado muchas teorías de la conspiración en las posibilidades de un fraude o no fraude. Ustedes son los proveedores de la plataforma y los que suministran el software para esto, no solamente en Venezuela, en diferentes partes del mundo. ¿Cómo poderle hacer entender a la gente que no se puede cambiar un voto a través de este sistema y a través de su plataforma? Muy bien. Bueno, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la tecnología que nosotros hemos desarrollado es única en el mundo y por eso nos hemos convertido en la empresa de tecnología electoral más grande del mundo en poco menos de ocho años. Es justamente por la robustez de ese sistema, la confiabilidad. Y esa confiabilidad tiene dos grandes partes. Una es imposible o prácticamente imposible cambiar resultados. Y si por alguna razón se pudiera cambiar algún resultado, sería absolutamente obvio, puesto que todas las fases del sistema son auditadas. Entonces, digamos, es lo que sería un sistema tamper evident. Si hubiera algún tipo de ataque, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a los partidos políticos, el ente electoral, los observadores, los testigos, todos se darían cuenta que hubo algún tipo de ataque al sistema, porque el sistema lo hace evidente. Eso lo detectan ustedes a través del sistema. Eso lo detecta el sistema él mismo. Él mismo. Y se lo avisa a todo el que interactúa con el sistema. Es decir, en distintas fases, a distintos, al elector cuando vota, o al testigo cuando participa en cualquiera de las partes del proceso, o al propio partido político que está auditando cada parte del proceso. Eso exactamente. Desde la votación, pasando por el escrutinio, hasta la totalización, donde los resultados están publicados en web, y por lo tanto la totalización la puede auditar también cada partido o cada bando político. Ok. Ahora, dentro de estas inquietudes y de esta incertidumbre que se genera por comentarios y muchas otras cosas más, ha habido temas también a nivel legal en investigación. Por ejemplo, en Estados Unidos el FBI estuvo investigando a Starmatic, vinculándolo como un organismo dependiente del Estado, o vinculado al Estado venezolano particularmente. Y esto tiene ya tiempo que ocurrió. No te digo que es ahora. Perdóname que te interrumpa, Fernando. Eso es absolutamente falso. Es decir, eso tú lo podrás conseguir en blogs, o digamos en conspiracy theories. Fue reportado, está reportado en la prensa estadounidense. Perfectamente. Pero no es cierto. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente ninguna información de que el FBI o ninguna otra institución norteamericana haya investigado a Starmatic. Bueno, por nada y mucho menos, digamos, por alguna vinculación con un gobierno. Ciertamente se ha publicado que el gobierno o gente del gobierno venezolano tiene participación. Se ha publicado que gente del gobierno filipino, que también es cliente nuestro, tiene participación. Se ha publicado que la CIA tiene participación. Se ha publicado que el Mossad tiene participación. Evidentemente eso queda todo dentro del lado, digamos, de las teorías de conspiración. En el tema de la participación que lo mencionabas tú, con nombre y apellido, Diosdado Cabello y el presidente Chávez, en algún momento se hablaba de que tenían una participación como accionistas, como que eran parte de los dueños de Starmatic. Bueno, fíjate que esa nunca la había escuchado. Esa me la estás desayunando tú en este momento, ¿no? Pero, bueno, la participación accionaria en una empresa es perfectamente demostrable. Nosotros trabajamos con los bancos más importantes del mundo, trabajamos con los auditores más importantes del mundo, trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, trabajamos con el gobierno de Filipinas, de México, de Brasil, de Venezuela, evidentemente, de Bélgica, de Inglaterra, con las Naciones Unidas. Digamos, si eso fuera cierto, nada de esto sería verdad, ¿no? Es decir, no hubiéramos podido alcanzar justamente la cobertura geográfica y de clientes que hemos alcanzado. Pero es cierto que no hay participación dentro de estos accionistas de nadie vinculado al gobierno venezolano. Absurdo. Igual, absolutamente absurdo. Pero igual que también es absolutamente falso que la CIA tenga nada que ver con Smartmatic. Son simplemente dos bandos siendo extremadamente paranoicos acerca del otro bando, ¿no? en un escenario que lo conoces tú, que es el escenario político venezolano, que es de altísima paranoia y de ataques muy viscerales. Dentro de las otras cosas que aclarar, hablaban de que pudiera haber un filtro, que se pudiera triangular la información, que pasaría por un filtro que ubican algunos en sus teorías como cubanos, y que ahí es donde se generaría el cambio del voto 1 o, en caso de no haber votado, se le daría a alguno de los dos bandos. Y bueno, a final de cuentas, favoreciendo al oficialismo. Quien, digamos, quien haga algún tipo de teoría de ese calibre, lo que muestra es una grandísima ignorancia de cómo funciona el sistema. En el sistema, el elector vota, hace su selección, la verifica en pantalla, aprieta aceptar y sale una copia, que además prácticamente la inventó Smartmatic y después se convirtió en un estándar a nivel mundial, que es lo que en Estados Unidos se llama el Voter Verifier Paper Audit Trail, y lo que aquí le decimos el comprobante de voto, donde puede verificar que su resultado, digamos que su selección, se corresponde con la que le hizo, eso va dentro de una caja. Al final de la jornada, la máquina imprime un acta de escrutinio que dice 50 votos para el candidato A, 50 votos para el candidato B. Esa caja se abre el 54% de las cajas. Es al azar, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿La revisión me está hablando? ¿La revisión que se hace? La auditoría que se hace al final es, primero, esa acta que te digo... Para cotejar con el... Se coteja con la caja, ¿cierto? Entonces, al cotejar con la caja, bueno, siempre coincide... Aquí ha habido 12 procesos electorales, todos han coincidido a la perfección.